Gracias por ver el video. Yo lo veo con alma, no tiene corazón. Y entonces... Ahora, ¿por qué es así? Porque hay gente que dice que los equipos reflejan un estado de ánimo. Y del técnico también. Claro. Pero acá el fracaso, Ariel, el fracaso es de todos. Es del técnico que no sabe qué hacer con los jugadores. Los jugadores que no le responden de acuerdo a lo que seguramente el técnico le tiene que haber visto. Usted juega acá, haga esto. Entonces, no hacen nada. No hacen lo que están acostumbrados. Tienen, parecería que no estuvieran motivados, no tienen garra. La famosa garra, charrúa, simplemente parece... Son... Pero nada. No se ve nada. La gente quedó destruida porque estos hombres que vinieron, no solamente los de Italia... Tienen, Kanapkis, bueno, Francesco, y claro, pero vamos, vamos, para destacar algunos nada más, pero lo destacamos. En fin, para decir, bueno, se movió algo, pero no hemos visto jugar al fútbol a este equipo. Porque esto lo as usan, porque es un gran clásico. Tenemos que operar necesitemos antes. Kalau haces ya o menos, uno no ha ya. Sí. Lo harás, ya lo harás, ya lo harás, ya casi lo harás. Sin duda, está bien ver.